Es que un poco contarle a la gente que normalmente el cemeterio cuenta con un personal de mantenimiento que a diario realiza el desmalezamiento, limpieza de galería, sacado de corona, sacado de escombro, pero que como en este momento tuvimos precipitaciones seguidas, sol, lluvia, esto creció todo parejo y son nueve hectáreas que tiene el cementerio. Y bueno, a diario nosotros vemos que la gente viene, viene a visitar a sus fallecidos, entonces como para que ellos tengan el predio en buenas condiciones, agradecemos la colaboración de las delegaciones que han venido a ayudar. Hoy aproximadamente se encuentran trabajando acá 60 personas. Desde ya le agradecemos a todas las áreas que están colaborando justamente para llevar a esas personas porque nosotros que recorremos vemos que generalmente los fines de semana muchas de las personas vienen a visitar a sus fallecidos y obviamente que quieren tener el predio en óptimas condiciones. Estamos acompañando a la gente que vino a participar de un operativo de limpieza para ver si le podemos ganar a la maleza que crece abundantemente cuando llueve y hay mucho sol. Así que con la colaboración de los centros comunitarios estamos haciendo un operativo. Nos acompaña la gente del centro comunitario 13 de diciembre, del barrio Viralde y otros centros comunitarios más. En lo que se ocupan de la limpieza exterior del predio, de todo el cementerio y de cada uno de los sectores que tiene el cementerio que son 9 hectáreas y hay que atacar. Estamos dando respuesta así a este compromiso que tenemos con hacer y mantener siempre en buenas condiciones el cementerio. Lo que pasa también es que si bien estaba planificada la participación aquí, son muchos los pedidos que tenemos de todos los sectores y vamos distribuyendo las prioridades. Así que hoy nos encontramos aquí para ver si en el día podemos sacar este operativo adelante.